Este domingo en Jugados, vivimos un programa cargado de emociones con grandes invitados. En el equipo rojo, Vanessa Morón, Verónica Saba y Juan Manuel Peña con su soñador, Eddie Gómez. En el equipo azul, Daniela López, Carlos Villalobos y Sofía Aracena luchando por su soñador, Víctor Hugo Rodríguez. Les mostramos un resumen con los momentos más divertidos en Jugados.